Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. Qué bueno que continúan con nosotros en el 102.5 de frecuencia modulada y seguimos con estas conferencias magistrales que se están efectuando alrededor del vigésimo aniversario de la Fundación de la Universidad Tecnológica de Tabasco. En esta ocasión damos la bienvenida al ingeniero Pablo Eduardo Ibañez López. Él dictó la conferencia El Rol del Especialista en TICS durante y después de la Revolución. Bienvenido, ingeniero Ibañez, ¿cómo está? Muchas gracias, mucho gusto. Pues aquí muy contento de acompañar a la Universidad Tecnológica del Estado de Tabasco en su vigésimo aniversario. De mis primeros trabajos que hice cuando empecé en TICS, los hice aquí, como proveedor. Estaban abriendo y la primera página de internet que tuvo la Universidad, la UTETAP, la hice yo. Ah, así que ustedes son nuestros viejos conocidos. Es muy viejo, pero muy viejo, muy viejo. Nada que ver en cuanto a edades, pero sí, qué gusto nos da que sea una de las primeras personas que ha participado con nosotros aquí en nuestra universidad. Oiga, estaba platicando usted sobre el desempeño, desarrollo histórico que ha tenido la humanidad en cuestión de información y cuestiones así. ¿Nos podría platicar de esto? Bueno, yo lo que les decía a los muchachos, y es algo que de veras tengo una creencia muy ferviente, es que ha existido la humanidad avanzado de acuerdo a los cambios de edades, edad antigua, edad prehistórica, edad moderna, contemporánea. Y creo que estamos ante el cambio de una edad, la edad digital o la edad de la tecnología, donde el ser humano, la invención de internet, puso al ser humano y al conocimiento al alcance de cualquier ser humano que tenga una conexión y un ordenador. Y ante eso, el rol del informático adquiere una importancia histórica, igual que tuvo el rol del cura, igual que lo tuvo los abogados que hicieron las leyes, igual que lo tuvieron los agricultores que hicieron el cambio de la edad de la prehistoria a la edad antigua, pues así también tiene el informático en este momento una importancia vital porque es el que habla con la máquina y la máquina es la que mueve la información y solo dos divisas, el dinero y la información, es lo que se mueve aunque el mundo esté apagado. Usted puede estar durmiendo y el mundo sigue funcionando y la información se sigue moviendo y el dinero se sigue moviendo. Entonces, en un mundo, digamos, la época o la edad contemporánea que es regido por el dinero y en ese momento nos encontramos, nos estamos cambiando lentamente, pero creo que cada día más claramente hacia un mundo regido por la información. Quien tiene el poder, quien tiene la información tiene el poder. Y por lo tanto, el poder lo tienen los informáticos. La información de todos nosotros pasa por manos de algún informático. Nada más su correo electrónico, lo pongo así, o el mío, pasa por las manos de un informático. Los mensajes SMS que nos mandamos pasan por las manos de un informático. Entonces, y es un rol muy importante, el mundo que ha estado, digamos, un poco decantado o deformado a raíz de los intereses económicos, empieza a abrirse a los intereses del conocimiento. Vivimos en una época donde el conocimiento empieza a adquirir el valor que siempre debió haber tenido. Y ante eso, el informático tiene que estar a la altura del reto. ¿No vamos a estar entrando en una época también así como de oscurantismo, como de edad media, así de que nada más van a saber algunos, como los monjes en los monasterios son los que van a tener conocimiento y en esta ocasión los informáticos y el grueso de la población no vamos a saber nada? No, no, no. Y justo, efectivamente, ese es uno de los grandes peligros. Pero yo ahí le diría, lo que pasa es que a lo contrario de que los curas no tenían absolutamente ningún medio regido por la humanidad, es decir, ellos ponían las reglas, el informático no pone las reglas, las reglas las pone el Internet, que es donde se mueve la información. Y el informático no puede apagar el Internet. Tim Berners-Lee, que es uno de los padres de Internet, que de hecho cuando registra el HTML y la relación entre un servidor y diferentes equipos de cómputo sin que estos sean dependientes de que estén funcionando uno u otro, le da el gran regalo a la humanidad porque se lo regala. Pudo haber registrado el Internet y ser multi, mega, millonario hoy. Pero él le regala a la humanidad el invento y dice, ahí hay una red, úsenla. Y el mundo la empieza a usar. Entonces, la responsabilidad que tenemos los informáticos, o digamos la salvaguarda de no volvernos locos, es que la información sigue en Internet. Por más que nosotros querramos guardarla, ahí va a estar el Internet. Nosotros, digamos que por vocación el informático, tiende a compartir las experiencias. Y tan es así que todos los sistemas que se han creado han sido enfocados en compartir. YouTube para compartir videos. Spotify para compartir música. Los correos electrónicos para compartir mensajes. El Twitter para compartir pequeños mensajes de ciento y tantos caracteres. El Facebook para compartir experiencias. El Instagram para compartir fotos. Entonces, el informático, por, digamos que, yo te diría, lo lleva en las venas, en el ADN. Por ADN, tiene esta misión de estar compartiendo todo lo que hace y de hacer productos que se compartan. Entonces, yo creo que estamos en buenas manos. Sin embargo, sí hay un peligro grande de volvernos el clero y enloquecermos y empezar a quemar gente. Sí, claro que hay un peligro grande. Siempre hay. Somos humanos, ¿no? Entonces, sí. Definitivamente. Y ya que estamos hablando de estos peligros, a ver, ¿cómo está la movilidad entre la información y el dinero? Información es poder. Es correcto. Hace algunos días, alguien me decía, hacíamos la misma referencia, precisamente un informático, le decía, información es poder. Me dice, no, información es conocimiento. Entonces, ¿información es poder? ¿Es dinero? Yo ahí sí diría, depende del tipo de información, ¿no? Ajá. Pero la información es poder. Yo sí creo que la información es poder. Y el dinero compra información. Punto final. Entonces, ya ganó la información. El tema es, todavía no se evalúa la información de la manera correcta y todavía no entendemos como humanidad qué conocimiento tenemos que compartir gratuitamente. Este escenario donde tenemos, no lo digo por la UTE, de hecho la UTE tiene una labor muy importante de apoyar a jóvenes que están en situaciones difíciles. Pero digamos, y pongo el ejemplo que puse en la conferencia. Hay una, creo que es en Harvard, tienen una biblioteca digital de todas las investigaciones que han hecho los mejores doctores investigadores, que para poderlas leer cada hoja te cuesta 70 dólares. Eso es increíble. Es conocimiento que es de la humanidad, ¿no? Entonces, eso, estar vendiendo la información, es el poder de dinero, digamos, transformando, o la palabra correcta sería echando a perder este movimiento, este cambio de edad digital que tenemos. Entonces, sí creo que ya el dinero perdió la batalla. O sea, el dinero nada más sirve ahora para comprar información. Lo usan para comprar información para manejar las bolsas de valores. Lo usan para comprar información para hacer políticas públicas y saber dónde van a efectuar las inversiones. Entonces, todo la información, el dinero lo usan para tener la información. Es decir, y yo le puedo decir que si usted y yo nos ponemos a evaluar todos los tipos de proyectos que han presentado los jóvenes, los proyectos que se compran son para generar información. Padrón de ciudadanos, padrón de beneficiarios, padrón de mexicanos, el INE, ¿no? Todo es para generar información o para empadronar la información o para organizar la información. De eso se trata esto. Entonces, ya perdió la batalla el dinero. Ahora lo que tenemos que hacer es que pierda la batalla el dinero que evita que el conocimiento esté al alcance de todos. Y eso fue lo que un poco les vine a decir a los muchachos. Sí, porque incluso en alguna investigación que se quiera hacer, quiere uno tener acceso a sitios como Méndele y el cielo o algunos que comparten información científica y la mayoría de la información tienes que pagarla. Entonces, no está al alcance de todos esa información que está realmente verificada y con bases y metodología científica. Teníamos mucho mejor suerte en la edad, digamos, moderna, que fue inmediatamente después de la media, de conseguir un libro impreso de cualquiera de estos filósofos grandes que ahora, derechos de autor y te cuesta tanto. Así es. Y cómpralo por línea, ¿no? Bueno, ya no estamos en esa época. Ya la época los ganó. Y yo creo que los grandes capitales que se están manteniendo tienen, sinceramente, las horas contadas. Pues, porque... Y lo pongo así. Es un tema de cambio generacional. Y perdón que no quiero extenderme, pero es un tema de cambio generacional. A lo mejor el dueño de la empresa tiene esta idea y está controlando su capital a través de su... Pero la mejor ventaja que tiene el ser humano, que a la vez es su mejor o mal, o su peor mal, más bien, es que se va a morir. Y el dueño de esa empresa se va a morir. Y va a venir su hijo, que va a venir con otras ideas. Y ese hijo sí va a tener la idea de compartir la información. Igual dice, mi papá ya me dejó dinero suficiente en el banco, vamos a abrir el banco de información para todos los seres humanos. Y no les voy a cobrar ni un peso, pero voy a vender anuncios, voy a vender lo que hizo Google. Google no cobra un peso por hacer toda la búsqueda y es una empresa multimillonaria. ¿No? Igual puede suceder. Entonces, lo único que tenemos es que esperar. Estamos sentados esperando a que se mueren los que no están de acuerdo. con nosotros, literalmente, ¿no? Algunos nos moriremos antes, otros después, pero en algún momento. Ingeniero, ¿cuáles son las cualidades que debe tener el informático? Mire, ética, sobre todo ética. Y eso se lo digo mucho a los muchachos con los que trabajo en la oficina. Nosotros somos los cuidadores de la fe, como fueron los curas. Entonces, no enloquezcamos, no porque tengamos acceso a la información la usemos para bien propio. Justo estamos cuidando la información. Somos los que cuidamos que esa información no se use, no caigan malas manos. Entonces, ética es lo principal que tenemos que tener. Ética en la forma en la que manejamos la información de los ciudadanos, de los empresarios. La información que estemos manejando con ética es lo primero. Segundo, compromiso. Tenemos que estar comprometidos con la época en que vivimos, esta época donde hay que compartir la información. Parecieran que se contraponen, porque si tenemos ética para guardar la información, ¿por qué vamos a tener compromiso para compartir la información? Una cosa es la información del conocimiento, como bien dijo usted, y otra cosa es la información de los datos personales. Entonces, los datos personales, para los datos personales, ética. Para el conocimiento, compartirlo. Si yo informático, y mire, yo vengo de una época donde todavía los informáticos, el que aprendía algo, no se lo contaba al otro, porque me va a quitar el negocio. Y le voy a decir así, yo fui de los primeros que abrió una empresa para hacer páginas de internet en el estado de Tabasco. Y tenía un competidor que también lo había abierto al mismo tiempo. Y entre los dos nos cuidábamos y nos decíamos, no vayas a perder tal empleado. O sea, nos cambalanchábamos los empleados, porque decíamos, si se va este empleado, ya aprendió, y va a ir a abrir otra empresa, ya tenemos otra, ¿no? Pues es un error, trabajo ahí para todos. En ese momento la visión nuestra no era tan amplia, ni sabíamos que el internet se iba a adueñar del mundo. No había páginas de internet en Tabasco, ¿no? De hecho, me aprecio decir, él me lo pelea mucho, que no es cierto que él fue el primero. Pero yo fui el primero que hizo una página de internet de un señor que vendía unas pomadas que curaban el cáncer, que evidentemente no funcionaron, porque si funcionaran estaríamos en otro momento. Pero yo le hice su página de internet porque las vendía en Estados Unidos. Entonces, a mí me cambió un poco la visión el hecho de que cuando Carlos Vasconcelos, que hasta hace cuatro meses era mi director de sistemas, que trabajaba conmigo, salió, abrió su empresa. Y yo empecé a compartir información con Carlos, porque era mi amigo, yo le tenía mucha estima. Y entonces dije, tienes todo el derecho a abrir tu empresa. Y empecé a compartir información y empecé a compartir los conocimientos. Y Carlos empezó a compartirme sus experiencias y sus conocimientos. Y de repente, aquel que era mi acérrimo rival, pues había quedado sin clientes porque todos los teníamos, Carlos y yo. Y luego a Carlos se le fue otro y abrió otra página de internet. Y a mí se me volvió a abrir otro y abrió otra empresa de páginas de internet. Pero compartíamos información. Hasta nos reuníamos para compartir la información, para hablar de técnicas. Entonces, yo creo, volviendo a la pregunta, yo creo que compartir información, tener ética en el manejo de la información personal, compartir la información y entender el compromiso que tenemos en este momento, son las tres principales, digamos, características que tiene que tener el informático de esta nueva era. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Licenciatura en Gastronomía En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef e instructor o creando tu propia empresa. Esto es El Lagarto Oculto. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Y aquí estamos hablando de nueva era. ¿Qué rol juegan los jóvenes en estos momentos? Bueno, pues los jóvenes todos están entrando. Mire, yo, hay una palabra que, no soy muy fan de ella, pero la voy a decir, nativos digitales. Pero es realidad. Y le voy a ser muy sincero. Pero, si usted y yo, no, usted es más joven que yo, pero digamos. Ahí fue una inyección directa a la vena, pero bueno, se acepta. Pero digamos, si usted y yo, a los siete años nos ponen una tableta electrónica, ni por asomo la vamos a ir a tocar. Nos la vamos a quedar viendo porque somos nativos análogos. Es decir, estamos acostumbrados a ver las cosas en una tele. Así es. ¿Y para qué la tocamos si no sirve de nada tocarla? Yo tengo un hijo. Tengo dos hijos, de hecho. Pero el más chico, el más grande tiene 15 años, que no le decía a nadie la adolescencia. Y este, y el más chico, el más chico tiene un año y tres meses, creo. Pues el más chico agarra el teléfono y ya sabe que le tiene que picar con el dedito. Y que con el dedito puede cambiarle, picarle y todo. Es un nativo digital. El chip ya lo trae incorporado, ¿no? Entonces, ¿qué rol cumplen los jóvenes que tenemos en este momento? Casi todos los jóvenes que están entrando a carreras ahorita son nativos digitales. Este tema para ellos es natural. O sea, ya entienden que un correo, para nosotros todavía nos tuvieron que explicar cómo funcionaba el correo electrónico. Yo me acuerdo alguna plática cuando empezábamos en esto, que oí en una parada de autobús de dos choquitos que decía el otro, oye, eso es del diablo, hermano. ¿Cómo es posible que escriba aquí y sale allá del otro lado del mundo? Eso es del diablo. No se puede, ¿no? Lo digo de risa, pero todavía el paradigma no nos entraba en la cabeza. Y ahora, pues el correo electrónico es hasta caduco. Ay, por correo electrónico, mejor te mando un tuit y ya. ¿No? Pues justo eso, ¿no? La importancia de los jóvenes es total. En manos de ellos estamos y en manos de ellos corre la información. Este, pareciera que no, y voy a hablar con números del estado de Tabasco, porque muchos dicen, no, el internet, yo se lo juro, yo me acuerdo de tantas frases. El internet nada más sirve para ver pornografía. Esa era una de esas, ¿no? Nada más sirve para eso. Y bueno, hay un estudio muy importante a nivel mundial donde el 0.02% constituye la pornografía que hay en internet. Todo lo demás es información. ¿0.02%? Esa es la pornografía que hay en internet. ¡Wow! Y todo el mundo dice, el internet nada más sirve para la pornografía. Pero si todo lo, si tienen 99.98% que es información, ¿no? Entonces, y luego me decían, es que aquí nadie tiene acceso a internet. Usted dígame, cualquier plan de cualquier compañía viene con redes sociales gratis, ¿sí o no? Así es. Eso lo andan diciendo por todos los mundos. Entonces, todo el que tiene un móvil tiene acceso a internet, ¿no? Y además tenemos programas como México Conectado, que estableció el gobierno de la república. El Estado está ayudando para que se implemente, pero en particular que nos da internet gratuito acceso o en cualquier cafetería incluso tenemos acceso a internet. ¿Sabe cuántos usuarios de telefonía móvil le habemos en el Estado? 87%. Y de esos 80% ¿cuántos son jóvenes? 64%. O sea que más de la mitad de la población son jóvenes que tienen acceso a internet. Imagínense qué tan importante es el rol del joven y dónde se mueve la información. El que tiene acceso a eso, tiene acceso a lo que quiera, ¿eh? O sea, el que puede controlar eso, entender eso, en relacionarse con eso, tiene acceso a lo que gusta. Entonces, es importantísimo el rol del joven y muy importante. Y los que no somos nativos digitales, pues tenemos que andarle pidiendo a los jóvenes a ver hijito, hijita o sobrino y si le apucho aquí, ¿cómo no se me va a pagar el móvil? Porque a nosotros nos tocó toda la transición de ver las primeras computadoras, así grandotas, grandotas, que no fue la Pascal tampoco, pero ya estaban grandecitas a tener ya un móvil en el cual puedes manejar toda la información. Todo, que tiene mucho más poder que cualquiera de esas computadoras que conocimos. Sí, efectivamente, y además, yo le diría, ahorita me dio mucha risa cuando hizo el comentario, pero es que la verdad es que, bueno, eso no va a cambiar, este, pero eso es un tema de mamás, yo debo decirlo. O sea, yo siempre le digo a mi mamá, ¿qué hubieras hecho si hubiera estudiado astronauta? ¿Qué me ibas a decir? Ay, hijito, tengo esta nave espacial, ¿por qué no me la arreglas, papacita? ¿No? Porque, le digo, cada cosa que se te rompe, o sea, le digo, yo soy informático y hice hacer páginas web. Luego, me volví especialista, digamos, en la visión web, en la planeación estratégica web, ¿no? Ya es la generalidad de las cosas. Este, y mi mamá me preguntaba, ¿qué tiene la tostadora? No sé, pero tú eres ingeniero. Pues, es que yo no sé. Es que ya estamos en el internet de las cosas. Ese es otro tema, ¿no? Que es muy importante. Imagínense lo que pasó en Target, ¿no? No sé si va a salir al aire, pero lo vuelvo a decir. Este, esta muchacha que le llega la carta de Target donde le dice, felicidades por tu bebé que estás esperando. Y los papás la agarran y le dicen, bueno, chamaca, estás embarazada, ¿qué pasó? Pues, no, para nada, no. Y dice, papá, te vas a ir a hacer análisis. A mí no me vas a engañar. Le van a hacer análisis, ¡zas! La muchacha está embarazada. La computadora de Target evaluó sus hábitos de consumo y determinó que era igual a los hábitos de consumo de las embarazadas y la mandó a felicitar como embarazada. Y tenía razón la computadora. El algoritmo funcionó, que hizo algún ser humano, ¿no? Entonces, el internet de las cosas va a llevar esto a otro nivel, ¿eh? Uno dudo mucho que queden gorditos, dudo mucho que queden diabéticos, dudo. O sea, le vas a decir a la computadora, yo soy diabético y no te va a dejar sacar la coca del refrigerador al refrigerador. Usted no puede coca, se amoló, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, yo creo, que van a hacer al mundo diferente y solo los nativos digitales y, sobre todo, los nativos digitales que saben relacionarse a nivel lógico con el equipo son los que pueden dar ese impulso y por eso es tan importante los jóvenes y los jóvenes informáticos más, ¿no? ¿Algún mensaje para nuestro público radioescucha? Queremos saber qué están haciendo también en su área. Mire, yo este año tuve la distinción del gobernador de empezar como Coordinador General de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental. Los primeros tres años estuve en la Dirección General de Tecnologías, de la Información y Comunicaciones. La DGTIC, que, digamos, me la llevé al área, a la coordinación en la que estoy ahora. Y estamos haciendo proyectos muy importantes. Por primera vez, una secretaría, hay un registro ante el CONACYT que solo obtienen las universidades públicas, se llama RENIECIT. La UT tiene el registro ante el RENIECIT, la UJAT, ¿no? Y reconocieron a la Secretaría de Administración, porque ahí estaba la DGTIC, con el registro ante el RENIECIT. Entonces, eso nos permite tener acceso a fondos federales para bajar proyectos. Yo tengo ahí un montón de jóvenes. Quisiera aprovechar la oportunidad para los jóvenes que escuchan. El que se quiera ir a hacer el servicio social. No tengo convenio con la UT, pero yo no creo que habría problema para hacer un convenio en cinco minutos. Pero las puertas están abiertas. La DGTIC es de todos los muchachos. El que quiera ir a proponer lo que quiera proponer, lo vamos a escuchar, no lo vamos a tirar. Entonces, estamos realizando eso. Vamos a empezar una campaña para ayudar a todos los municipios a que puedan bajar fondos federales a través del CONACYT y el proyecto de innovación. Estamos trabajando muy duramente en la nueva ley de gobierno digital y firma electrónica que no está establecida en el estado de Tabasco, que va a permitir que todos los trámites que hacemos en línea ya no tengan que estar firmados con rúbrica. Va a permitir que los oficios que nos mandamos entre los funcionarios públicos ya no tengan que estar impresos, lo que nos va a hacer ahorrar papel. Ya no tengan que estar firmados porque podemos firmarlos electrónicamente. Y va a poner también en la obligación del estado darle trámites al ciudadano a través de internet. El mejor ejemplo, que es el que nos ha dado muchos premios, gracias a Dios, es el de licencias. El que vivió el trámite de una licencia antes de que implantáramos el sistema de licencias, lo entiende bien, eran seis horas y perdías todo el día y salías diciendo que el gobierno queme lo vivo a todos. Y ahorita lo haces en internet, te llevas diez minutos, subes tus documentos, te dice tal día, tal hora, te presentas y en cinco minutos te vas con tu licencia y no hiciste ninguna cola. Y si no hiciste el trámite, normalmente tarda muy poco ahí, tarda de 15 a 20 minutos si no llevas nada hecho en internet. Entonces la idea es lanzar este tipo de servicios. Por ejemplo, el registro civil, la gente lo pregunta mucho, ¿por qué no tenemos actas en línea? Porque no tenemos una ley de firma electrónica en el estado. Entonces, como la firma electrónica no tiene validez, la gente no puede imprimir eso. Ya firmamos un convenio, bueno, el gobernador firmó un convenio con la federación, eso va a ser muy posible pronto. Entonces, estamos trabajando muy arduamente en eso, muy arduamente también en establecer las estructuras, los manuales de organización, los manuales de procedimientos del gobierno del estado, manuales que tenían más de 25 años que no se cambiaban. Entonces, yo tengo procesos o procedimientos. Me da mucha risa porque yo le quisiera decir que es el karma. Cuando estábamos en el Senado con el gobernador, en ese momento era senador, él le tocó reformar el reglamento interior de la Cámara de Senadores, que no se reformaba, tenía creo que más de 90 años. Si me equivoco en las cifras, pero por ahí, en el alrededor de esto. Y él lo reforma, y bueno, tenía todavía el procedimiento de cómo se tenían que vestir de frac los senadores para asistir a las, ¿no? Ahí venía todavía en el reglamento. Entonces, yo me encontré procedimientos de cómo usar el teletipo, de cómo usar las formas continuas en el gobierno del estado. Entonces, me parece increíble que ningún gobierno en el pasado haya hecho el esfuerzo porque justo en los procesos y en los procedimientos que establezcamos está la innovación. Es decir, si el procedimiento no cambia y si seguimos haciendo lo mismo desde hace 20 años porque así es y porque así está establecido, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, estamos haciendo un trabajo en eso y muy comprometidos con los muchachos. La verdad, tengo un equipo maravilloso que me atreví y que el gobernador me permitió y que, debo decir, los últimos dos años en particular, el licenciado Bertín Miranda Villalobos, que es el secretario de Administración, ha impulsado muchísimo, que son de jóvenes. Yo, ustedes algún día y cuando quieran, están abiertas puertas, vayan a visitar la oficina. Pero lo que tengo es un montón de jóvenes y yo hoy tuve Junta General y tengo quejas como no nos pueden dar yogurt, no nos pueden dar no sé qué. Yo tengo hijos, no tengo colaboradores, ¿no? Entonces, pero este ambiente de innovación es lo que permite que empecemos a dar resultados. Los chavos están concentrados programando y viendo qué hacen y cómo mejoran al ciudadano y están comprometidos, ¿no? Entonces, para mí eso de veras es, yo creo que, una de las mejores cosas que les estamos dejando al Estado, este grupo de informáticos comprometidos y no cobrasueldos. Aunque suene feo, pero es la realidad. Los muchachos se van a las 3 de la mañana felices de haber sacado algún sistema, algún programa o resuelto un problema, este, y nadie me está diciendo y las horas extras y nada. Hay días que sí, no hay que hacer y los mando a dormir, literalmente, porque... Entonces, estamos haciendo cosas muy interesantes, es un gran momento para el Estado y en ese tenor y por ese motivo yo he decidido, como el día de hoy, pues abrirme un poco a las... La verdad, no había dado conferencias, no había estado dando nada, ni entrevistas, pero pues sí he decidido estar un poco compartiendo lo que estamos haciendo y le agradezco mucho el espacio y, sobre todo, la oportunidad de hablar con los muchachos aquí. Gracias. Después, las instalaciones de Sintonía UTAD y de la Universidad Tecnológica de Tabasco están abiertas para cuando quiera venir a platicar sobre los proyectos que están realizando. Nos da muchísimo gusto, ingeniero, que nos haya acompañado. Ha sido el ingeniero Pablo Eduardo Ibañez López. Él dio la conferencia magistral, el rol del especialista en TICS durante y después de la Revolución, una charla muy, muy interesante que hemos tenido con él. Y, bueno, regresamos nuestros micrófonos a cabina y continuamos con nuestra programación. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal.